Yo estoy convencida que este nuevo formato virtual es el que ahora en realidad nos va a acompañar permanentemente y que además abre nuevas oportunidades a todos para poder acceder a diferentes tipos de formación. Superó mis expectativas, organización impecable, súper bien, los profesores, era como tenerlo en la clase. Incluso teníamos estas pequeñas reuniones en salas con compañeros de la clase que también nos hacían conocernos un poco más y compartir experiencias. Definitivamente el hecho de conocer al resto de compañeros de los módulos aporta muchísimo valor. Estoy seguro que mi red de contactos ha sido ampliada totalmente y podré contar con cualquier consulta o incluso contratando a alguno de ellos que estaba en mi grupo para que sean directores nuestros. La verdad, gratamente sorprendido, la conexión súper buena, yo no he tenido ningún problema de conexión. Grupos tipo networking me pareció genial porque nos conocimos y la clase se pudo observar sin ningún problema, se podía levantar la mano, estuvo bien gestionado. En este caso todos participantes de primer nivel, siempre escuchar experiencias y escuchar opiniones de gente con tanta experiencia, es súper rico para nosotros. Se complementó con paneles de gente con mucha experiencia en el tema de directorios, la verdad que me quedó sorprendido. Todos los temas, sobre todo de los paneles, han sido contar las experiencias de cómo se reinventaron, cómo asimilaron la crisis, cómo comenzaron a transformar muchos planes de acción sobre su estrategia corporativa. Enfocados al tema financiero y otros temas enfocados al tema negocio y otros temas enfocados a lo que hoy estaban haciendo sus compañías de cara a la nueva normalidad. Ha habido un buen complemento entre la parte internacional que nos da Lucía, te da casos concretos en esta situación como la ha vivido España y complementando con los casos reales locales, vas viendo, pues tienes casi un panorama muy holístico. El programa lo que hace es, hace un zoom a qué cosas debemos saber, en qué cosas debemos preguntar y sobre todo qué visión debemos tener para hacer las preguntas necesarias. El nivel de profesionalismo de EY y de la Universidad del Pacífico casi no tiene comparación. La preparación, la dedicación, el esfuerzo que han dedicado todo el equipo humano que ha estado atrás de este curso, creo que para empezar se merece un premio y unas felicitaciones. Es un programa muy profesional, es un programa muy bueno, que te hace ver realmente cosas de largo plazo, cosas para el futuro, como para poder salir adelante en una posición de liderazgo, ya sea como un CEO, ya sea como un director, eso es lo que realmente yo me llevo.